bueno aquí estoy de vuelta con toda la instalación de las cámaras realmente las bases las tengo aquí trae por ejemplo el cable para conectarlo al router es decir va a salir de aquí y va a ir directamente al router que ustedes tengan usando internet ok es bien sencillo y también el cable de corriente que va a alimentar la base pues viene aquí a la base y realmente es sumamente sencillo conectar esas dos cositas y en el botón de encendido apagado acuérdense que esta es la sirena después vamos a estar hablando sobre eso si le damos la vuelta lo primero que van a hacer es conectar la base hacer todas las conexiones que la base requiere que son dos cables la corriente y al router aquí estos botoncitos los primeros cuando se encienda verde eso quiere decir que ya está conectada a internet ya está encendido el equipo el otro botón que se tiene que encender es este que está acá no tengan miedo que ustedes van a ver que van a conectarlo y no va a aparecer ningún no no va a encender tienen que darle tiempo ok tienen que darle un tiempecito porque esto es un equipo de wifi conexión tiene que ajustarse a todo a recibir la señal de internet todo eso como dice la guía lo primero que van a hacer es poner la batería dentro de la cámara lo segundo que van a hacer es bajar la aplicación vamos a encender aquí ok ustedes van a ir entonces aquí a su teléfono y van a buscar en la tienda de app esta aplicación el arlo pero lo ven ahí van a clickear ahí en arlo pero y les va a salir la aplicación es esta aplicación que está ahí con el pajarito y que dice arlo aquí dice open porque ya yo la tengo bajada cuando tengan la batería en la cámara y ya hayan bajado la aplicación de arlo a su teléfono lo próximo es sincronizar sincronizar el equipo es decir la base con la cámara la sincronización con la base y la cámara es bien sencilla ustedes pueden ver aquí encima de la base hay un botón que dice zinc y siren eso es para apagar la sirena pero bueno dice zinc ese que dice zinc lo van a presionar por aproximadamente dos segundos una vez que lo presionan 12 lo sueltan y entonces van a presionar este botón aquí de la cámara que dice zinc también lo van a presionar la cámara va a empezar a flashear un flash azul aquí delante por la parte donde está el lente y lo va a hacer muy lento va a empezar a flashear de esta manera una vez que la cámara se conecta a la base pues el flash va a hacerlo más rápido va a ser más repetitivo va a ser una cosa así y se va a apagar y te va a indicar que ya está conectada la cámara al a la base una algo que es importante si tienes dos cámaras tienes que ir sincronizando una por una no puedes sincronizar la base y ponchar a sincronizar las demás cámaras porque no se va a hacer tienes que ir una por una el mismo proceso vas a apretar la base dos segundos cuando lo aprietas dos segundos aprietas la cámara que vas a sincronizar espera que te dé la señal de que es el flash rápido y cuando se apaga ya esa está conectado vas a tomar otra cámara el mismo proceso vuelves a apretar dos segundos así consecutivamente para instalar todas las cámaras que vayas a instalar ya llegamos a este punto ya todo está instalado aquí en el menú de abajo ven que es el primer botón que dice devices ahí es donde van a estar todas las cámaras que vas a tener instaladas yo tengo dos me salen dos cámaras y aquí como pueden ver me dice añada otro device añada otra cámara si tienen una compra una tercera cámara pues ahí lo pueden hacer aquí como pueden ver después aquí al lado dice library si le damos ahí nos van a salir entonces todos los vídeos de todos los motion detection todos los movimientos y los vídeos que ha hecho por algún tipo de movimiento recuerden que hay cloud y es a través de esta app te va a dar siete días gratuitamente de por vida no tienes que estar comprando ningún espacio y yo pienso que es suficiente pero bueno hay personas que quieren pagarlo 100 dólares 150 dólares al año y van a tener muchas más opciones salen a las configuraciones de la cámara aquí por ejemplo está el número la puedes le puedes cambiar el nombre ponerle sala o ponerle patio ponerle entrada o piscina lo que quieran después te va a enseñar la batería que está conectado el vídeo los series del vídeo si que quieres ahí lo puedes poner yo lo tengo puesto en vez vídeo que el mejor vídeo por lo puedes poner también en optimize y eso quiere decir que la calidad del vídeo va a ser no 720 pero entonces va a salvar más batería en la cámara vas a tener más vida en la batería no le veo sentido yo lo pongo en el mejor vídeo porque esto es una cuestión de seguridad también puedes cambiar los las cosas de audio los settings yo lo puse el speaker al 100% el micrófono encendido y el speaker encendido ok volvemos aquí y así nos va a dar por ejemplo el position mode si le damos aquí podemos cambiar la cámara a la posición que nosotros zone 1 Gracias.